Y el fin de semana se deja ver El castigo te trajo en lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios te puso la manzana fue para morder Ay, oh, 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 me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta de tu boquita toda noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orillita en que la marea da que caíta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, tus dientes, bocado, un diente, un poco pastel Cuentos, compilas, tu cuerpo, tu estilas, gila y miel Si Dios te puso la manzana fue para morder Ay, oh, oh, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta de tu boquita toda noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orillita en la marea da que caíta Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Y a la oillita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!